¿Qué es la celebración del sacrificio? La celebración del sacrificio es conocida en muchos lugares como Haid al-Kabir, la fiesta grande, es la festividad mayor de los musulmanes que conmemora el pasaje recogido tanto en la Biblia como en el Corán, en el que se muestra la voluntad de obedecer la orden de Allah por parte de Abraham, de sacrificar a su hijo Ismael como un acto de obediencia a Dios, antes de que Dios interviniera para proporcionarle un cordero y sacrificar a este animal en su lugar. Esta festividad, que tiene lugar el décimo día del mes de Dolhicha, 70 días después de Haid al-Fitr, es incorporada en el Hajj, la gran peregrinación a la Meca que debe ser hecha por lo menos una vez y preferiblemente durante este mes. El Haid al-Adha se representa por los musulmanes de todo el mundo con la ofrenda de un sacrificio animal, comúnmente una vaca o un cordero, como una acción de gratitud para Dios por salvar la vida de Ismael, hijo del profeta Abraham. En este día, los musulmanes que están en la Meca concluyen los ritos de su peregrinación y después de la oración especial sacrifican, o más moderadamente pagan para que un materife cualificado sacrifique en su lugar, generalmente un cordero. Sin embargo, la mayoría celebran las festividades en sus lugares de residencia, acudiendo a las mezquitas para la oración y luego, aquellos que puedan hacerlo, sacrifican y celebran una comida a la que se invitan mutuamente. Gracias por ver el video.